El concepto nace con una serie de recopilaciones y de experiencias de viaje en diferentes ciudades de México y del extranjero, se han reunido a una serie de profesionistas expertos en su área para poder llegar a este concepto, a este objetivo de amenizar en todos los sentidos. El concepto de UVE es la búsqueda de la excelencia a todos los niveles. Hace un gran esfuerzo a nivel arquitectónico, diseño, selección de productos. Tratan de abarcar todos los aspectos del restaurante con un alto grado de calidad y se dan los medios para lograrlo. Crear un ambiente casual. De hecho, parte de nuestra oferta es mantener precios bastante accesibles para todo el público. Hacen el detalle hasta en el café. Traen café Ili, que es un café italiano, que hasta en Francia tiene prestigio. Fabrican ellos las nieves, se hace el pan en la casa. Trabajan los productos de aquí de la región como el atún, la langosta. Los vinos de la región los meten en valor a través de los distribuidores de vino. Tenemos una gran selección de vinos regionales, obviamente los mejores vinos de la región los estamos ofreciendo aquí. También tenemos vinos italianos, españoles, franceses. Tenemos la mayor selección de champaña que ofrece un restaurante en Ensenada. Y algo sumamente importante es que ofrecemos estos vinos por copeo y por onza. Pero los tenemos, los estamos ofreciendo con tecnología para preservarlos a la temperatura ideal. Y bueno, en el bar tenemos una gran variedad de licor. Las mejores etiquetas de tequila, de whisky, de ron, de coñac. Y lo que desees tomar desde bebidas tradicionales están las bebidas preparadas más exóticas. No es muy común ver una oferta, insisto, tan global, que aquí por ejemplo se hacen los panes, se hacen las nieves, hacen mucho cuidado con los cafés, todo es hecho en la casa. Entonces, ese aspecto global es el que no es común encontrarlo. Cuidan mucho la frescura del producto, la calidad del producto. Y eso es fácil percibirlo y el cuidado con el que se transforma. Contamos con un cuarto piso en el que ofrecemos un centro de negocios con sus pantallas y proyectores. También tenemos un piano híbrido, de un tercio de cola que suena como si fuera un piano de cola completa y acústico. Así que los invitamos a que vengan a vivir esta experiencia única en la ciudad. Es un nuevo concepto, no se van a arrepentir.